Si no estás conmigo, nada, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no, no brilla igual Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Sin tu amor Los celos, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy, yo voy a enloquecer Sin tu amor yo voy, yo voy a enloquecer Sin tu amor yo voy, yo voy a enloquecer Gracias por ver el video